Defender los intereses de los vecinos de la isla. Para eso me dijeron a mí. Y yo estoy viendo como cautelo los 25 millones de pesos que gestionó el mismo suazo con los vecinos para que desquede la madre a ustedes. Eso es lo que a mí me interesa. Si me va bien la gestión y dicen que nos van a hacer un puente bien, porque los 25 millones de pesos no tienen un interés que le lleguen a los viejos de la isla. Eso es lo que trae a nosotros. Eso es lo que va a hacer para que ayer. Que sea evidente después que el sociedad dice que este puente no lo va a hacer. Entonces uno tiene que ser también razonable decir que el puente probablemente tenemos que ir con el poder de la isla. Entonces ahí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La verdad que es la pasadera. Por lo tanto hay que ser también objetivos. Entonces yo creo que hoy día hay que firmar este acuerdo y hay que partir de acuerdo por cuenta. ¿Y dónde estás conmigo? ¿Sabéis cuál es la cosa? Nosotros firmamos un acuerdo hace tres meses. Ahora estamos haciendo la deuda.